porque vos no tenés nada que ver. Con Ángel te lo decimos todo el tiempo, como que te picamos la cabeza porque vos sos una mujer íntegra, una mujer que amás a tu familia y por ahí voy a contar una pequeña intimidad que la gente no lo sabe. El día que tu marido llegaba de viaje de Europa con tu hijo, que habían estado 20 días separados, vos me dijiste, ay, volví hoy, lo extrañé tanto porque yo amo tanto a mi marido, me dijo en un corte. Y todo ese dolor me parece que en algún lugar tiene que ir. Te voy a evaluar desde... Tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila que estás haciendo las cosas bien. Como dijo Ángel, no faltaste ni un día acá, a Los Ángel, no faltaste a la radio, tenías la posibilidad de quedarte o tomarte unos días de vacaciones y dijiste, no, seguís laburando. Y eso tiene valor. Te vas a tener que bancar el que dirán porque todo el tiempo te van a seguir tirando piedras. Y es así, es parte de esta profesión que elegiste. Te dio muchas cosas buenas y está la parte fea que también la tenés que aprender a llevar. Así que, bueno, nada, yo te quiero mucho, vos sabés, te lo digo todo el tiempo. Bueno, va a parecer que es el voto...